¿Cómo se caen, se derrumban los gobiernos autoritarios? Pues con la gente, con las grandes movilizaciones, sale todo a la calle, cientos, miles, millones y en mi caso, a la primera manifestación de 100.000, y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo a Palenque, ni siquiera espero la revocación del mandato. Ahí nos vemos, porque tengo principios, porque tengo ideales.